Hola amigos amantes de los videos como están? Espero se encuentren muy bien, hoy tenemos un super montaje Pues mis amigos como ya vieron en el titulo del video El dia de hoy vamos a ir a instalar un super acuario Con un gran amigo que tiene un consultor dental Y lamentablemente el buen jefecito no va a poder venir ahora Se lastimo por ahí una mano, pero que creen? Quien creen que iba a venir ahora? Un super personaje aqui de local Nuestro amigo el mudo Eso chingado mudo A ver mudo cuéntale a la banda a donde vamos a ir hoy Ay joder la roña eh Que tal va a estar ese montaje Ay joder la chingada Pues ya oyeron mis amigos? Ya lo dijo el mudo Si no se pierdan este increíble video Porque vamos a estar llevando al personaje el mudo Y vamos a instalar un acuario increíble Más o menos como de 1.50 Enorme, así que no se lo pierdan Amigos ya saben que si les gusta este tipo de contenido Se pueden suscribir al canal Dejen su like Y nos vemos en un instante Bueno señores ya estamos preparando todo Para irnos a esta increíble instalación Y ya tenemos de este lado Al mudo Que esta limpiando la arena Junto con la tia va A ver mudo Que tipo de arena es esta? Arena de Cancun? 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 Cancun Quintana Roo? Y también la tia acá Que anda haciendo tia? A ver cuéntenos Graba para una instalación Eso es todo Si ustedes vienen aquí al local del Michuca Con el buen Alvarito de Acuárez Meco También van a poder encontrar a la tia Que también se dedica aquí a atenderlos A todos ustedes Así que para que la vayan conociendo Y el mudo que anda de chinga Mira Anda bien monosa Anda bellacosa Supercalifragilística Estiralidosa Mañana Mañana Una costada de ceviche Por favor Una minche Una minche Eso es todo Bien mis amigos Así que vamos a continuar Con el video Pues mis amigos Ya nos encontramos aquí En el home depot Ya que hace falta Tubería para hacer la instalación Y venimos aquí Con el experto plomero El buen mudo ¿Verdad mudo? Que vamos a traer De tubería mi mudo Cuéntanos Fuera delgada Y mediana Ay perrazo Así que vamos a elegir La tubería Mi segundo Otra ya Ya estamos aquí En el área de la tubería Y vamos a ver la lista Ah chingados Un mudo ¿Dónde está el mudo? 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 Ahí viene el pinche mudo Hijo de la roña El trae la lista Vamos a ver qué Es lo que nos pidieron Para el pedido Pues listo mis amigos Ya llevamos aquí La tubería Lleva el mudo Ahí también La tubería Miren nada más Ah era lo hijo De la roña Y nos dirigimos Rumbo a la instalación Todavía falta Comprar lo que es El unicel Y dirigirnos allá Con nuestro amigo En la instalación Pues señores Ya estamos aquí Ya cargamos la camioneta Miren Aquí está el SOM Aquí está la pecera Señores Y aquí ya está el mueble Y ya estamos listos Para irnos A instalar Así que Vámonos a Instalar mis amigos Pues mis amigos Ya estamos aquí Listos para irnos Aquí con el buen Berna Y nos encontramos aquí Al buen Raulito ¿Qué pasó Raulito? Que está pidiendo Eso Manda un mensaje A ver Para el nuevo presidente La nueva presidenta ¿Qué vas a decir? ¿A quién? Para el presidente ¿Cuál presidente güey? El nuevo El nuevo Mis huevitos A tu novia Mándale un besito A tu novia ¿A ti güerita? Sí Ya está Ay caramba A ti te quiero un chico güey Eso es todo Porque me gustas Porque estamos Vamos a Vamos a sacar güey Un ¿Cómo te será? Un colón Combinado Un Cáfee con leche Ah eso es todo Órale Mis amigos Ya estamos aquí descargando Chino cántate Estamos aquí descargando Agárrate ya Yo creo que lo Lo tuvimos de una vez ¿No? A ver Estos son mis amigos Oficinas de nuestro amigo Amigo el doctor José Luis Señores de Mercadental Mex Así que Ya estamos aquí para Instalar ese oponio Vamos por la pecera Y por el sol Vénganse Gracias Gracias Nos dejamos a un poquito despegado ¿No? Sí Vale Gracias 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 ¿Dónde está bajando? ¿Eh? 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 ¿Dónde está el chingabuevo? ¿Qué es que está el sueldo chino? ¿Ja, ja, 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 ja? Ya nos pusimos el chino a chingarle Seguir No está tan pesada La bronca va a ser la otra La que está bien pesada ¿Sí puede chino o no? Sí ¿No? Bueno, pues si cargas Atención Vamos a tener otra idea Ay, chinchillo, eh Mira que no? Bueno, encuentra ¿De dónde está el suelo? ¡No te hagan cuidado! ¡Vagá Owó! ¿Cómo te hagan chino? Sí ahí está, ahí está, ay el mudo, a ver mudo que estás haciendo mudo, mira, no hombre saca la pleca mi mudo, mira nada más, chulada eh, a ver a ver como nace el mudo, baja baja eh, como vioce el mudo, el arco me agarra esa perna, si, tan perna ve, que chulada eh, mira mira no hombre chulada eh, y traiga del metro, pues yo te voy a apantallar con una, este, con una tarjeta, voy a sacar la de crédito, mira fíjate, ya no, esta es la del suburbano, voy a retirar todo el exceso de agua, que quede bien pegadito con el vinil, esta la marca, a ver cuál, ahhh la de Banco Ateca, ay desgraciado, mudo eh, todo señores, ahí va quedando, este no va a ser hacer el corte, no, no, así queda, ay pedazo, híjole, vamos a juntar más allá, ahí está, ahí, ahí está, exactita eh, exactita señores, ahora sí, ¿verdad? exacto, pues listos señores, ya estamos en corte espinales del vinil, y ahorita ya esta es la parte final, y ya nada más falta pegar este pequito, ya quedó, listo, de rechupete, y vamos a subirla, que va a ser, lo más pesado señores, . ya aquí ya qué tal quedó el vinil ya nada más se cayó la chida mercadental ahí está la verdad que se ve muy elegante de mi querido mundo es chulada no mira eso es tokyo pues ahora sí nos va a tratar la chinga porque aquí en este edificio no nos dejaron subirla por elevador bueno por la parte de enfrente me acargo o qué de chino pinche chino hijo que le enseñó el chino 28 una albina y una silver y una de sal de sal de este ah 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 vamos a hacer el corte 3 mi mudo siempre bien preparado miren, ya estamos aquí en el consultorio con nuestros amigos de es este Mercadental y ya estamos aquí, nada más un pozo y aquí nos vamos a venir a arreglar los dentes porque miren, ya nos hace falta a ver, dale ver nada le faltó le faltó, ¿verdad? a ver, échale ver nada aquí nos cortaste a ver, aquí te deja de ver otra marca hombre, ya ni con láser lo puedes costar así así es que no exactamente la medida, señores exactamente la medida ahora sí se viene la chababonchona la que es montar el acuario, señores ¿qué haces Chino? Chino, déjese celular papi échale, échale jajajaja jajajaja ay, qué chino ay, qué chino ¿cómo te pones la mano? no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no ay, salen nada más chulada por eso ahorita nos pongo aquí y pues ahí está, ya quedó señores ya quedó aquí montada al parecer van a llenar la pecera, señores, con agua de ósmosis agua de garrafón entonces ahorita por el horario ya es un poco tarde, no vamos a poder llenarla en este momento, pero esto continuará al fin hemos terminado, toda falta la tapa algunos detallitos por ahí, pero prácticamente ya está terminado por aquí, José Luis ¿cómo viste? ¿qué te pareció? hermosa, chingona recomendable, 100% así es, pues amigos, ya nada más falta llenar pero por la zona y el agua que necesitamos ocupar, hasta el próximo momento recuerden no se pierdan la segunda parte, vamos a estar aclimatando las rayas y la aroguana que van a estar aquí amigos, en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima